Este pareciera ser un calendario normal, sin embargo, a diferencia de los tradicionales, el mes de junio es el que marca el inicio del año. No se trata de un error ni mucho menos una reestructuración, sino más bien de la cultura mapuche. Y es que para el pueblo originario junio marca gran parte de los cambios y transiciones. Dar a conocer estos datos y acercar la cultura mapuche a la comunidad es uno de los objetivos de estas agrupaciones. Nosotros tratamos de reconstruir la historia y contarla a partir de lo que se menciona y lo que cuentan en las comunidades y también lo que mencionan los documentos. Y tratamos de graficarla de la manera más imparcial posible, mencionando principalmente hechos y que la gente saque sus conclusiones. Entregar vocabulario, dar a conocer efemérides y recorrer las historias que marcaron la conformación del pueblo mapuche también forman parte de este proyecto, que ya cuenta con libros y materiales para su difusión, que incluso pueden ser solicitados por cualquier persona. Para quienes estén, principalmente para profesores y profesoras del idioma mapuche, también para estudiantes que estén empezando sus estudios en Mapudungún y también para gente interesada que quizás no tiene mucho conocimiento acerca del Mapudungún. Una iniciativa que pretende derribar mitos sobre el pueblo mapuche y acercar la historia a la comunidad penquista, permitiendo recuperar la identidad regional y entregando nuevos conocimientos sobre el Mapudungún. Y poder mostrar una serie de episodios de la historia mapuche, primero de una perspectiva del inchín, que se dice del nosotros, donde ya no se hable de ellos los mapuche o ellos los indígenas. Libros, materiales descargables y tutoriales de pronunciación que pueden ser adquiridos en la misma página web de la agrupación Kimeltuwe. Solo basta ingresar a www.kmm.cl y solicitar el material necesario.